¿Quieres que llame a Nicolás por teléfono? Es que no me está contestando las llamadas. Bueno, por algo será que no te contesta. Porque está con otra mujer. ¿Qué? Su papá lo mandó de viaje con Morgana Centurión, la regia maldita que me lo quiere quitar. El mundo da vueltas cada vez más rápido. Ay, Grace, tú sabes cómo me siento. Me siento engañada. No te voy a ayudar. Por favor, Grace, haz algo. Llámalo, por favor. No lo voy a llamar. Llámalo, dile que, no sé, que la bebé está... Ahí está, que la bebé se ha puesto mal, que está en la clínica, que está enferma, que se está muriendo, que se le está saliendo la sangre, las tripas, algo así, no sé. ¿Estás loca? No pienso hacer una cosa así, mucho menos involucrar a mi hija. Ay, Grace, por favor, ayúdame. Los problemas que tengas con Nicolás solucionan los tú mismos. Gracias. Gracias. Gracias.